La sociedad romana. Los romanos eran gente peculiar, consolidaron su imperio a través de la violencia, pero era gente que le gustaba vivir bien. Comía bien, bebía bien, amaba bien. Y toda su vida estaba dirigida a dos grandes objetivos. Tener poder y felicidad. Las dos cosas. Y poder estar con amigos, sobre todo amigos poderosos, y disfrutar de grandes cenas, banquetes, simposios, en los cuales disfrutar de los placeres de la conversación y de la buena comida y la buena bebida. Fundamentalmente es eso. ¿Vale? Dirigido desde una sola ciudad, que es la ciudad de Roma. ¿Qué sucede? Pues que los que están bajo la obediencia de Roma son muchísimos, son incluso millones. Y el peso de millones es un peso muy fuerte y es un peso que va a tener o va a conseguir poder. Y Roma no se lo va a tomar a broma. ¿Habéis visto la rima? Roma no se va a tomar a broma este peso de las gentes. Y va a intentar que la gente esté contenta, que esos millones de personas, que si se levantan y empiezan a luchar contra el imperio pueden derribarlo, lo que va a intentar es lo que se llama el panem etzircenses, el pan y el circo. Que estén bien alimentados, que se entretengan y que no molesten. ¿Vale? Y así pues que sean obedientes, que no griten demasiado y que dejen vivir bien a los que viven bien y ellos, pues eso, a divertirse todo lo que puedan, a comer bien todo lo que puedan y llevar una vida pues humilde pero sencilla a la vez. Por eso, la gente que está por debajo de la escala social, aunque sigue estando por debajo de la escala social, va a tener importancia e incluso va a tener un papel político importante en las instituciones. En Roma hay dos grupos fundamentales. Están los patricios, que no tienen nada que ver con bobo esponja, patricios y plebeyos. Los patricios son las grandes familias, los ricos, los poderosos, los que siempre van a estar en las grandes cimas del poder y los plebeyos, que son una escala intermedia, porque hay algunos un poco más bajos, que son los esclavos, que esos van a ser igual que en Egipto, que en Mesopotamia, van a ser esclavizados y explotados continuamente y no tendrán derechos o prácticamente derechos. Pero los plebeyos, sí, plebeyos tienen menos privilegios y menos poder que los patricios, pero van a tener peso en las instituciones. De hecho, se va a crear un organismo propio para ellos que se llama el tribuno de la plebe y será un encargado que hará escuchar la voz de estos plebeyos en las grandes esferas del poder. E incluso muchos plebeyos accederán a ser patricios. Habrá lo que se llama una ascensión en la escala social. Bien a través del poder, arrimándose a gente poderosa, o bien a través del dinero. Gente que hace muchos negocios, que consigue mucho dinero, da grandes banquetes, los patricios se lo pasan bien, se hacen sus amigos, al final el poder y el dinero siempre van juntos. ¿Vale? Entonces, fundamental en este vídeo. Quiero que seáis conscientes de la existencia de tres principales grupos en la Roma clásica. Los patricios, que están en la cima de la escala social, gente rica, con privilegios, poderosa, que vive muy bien y que tratará de hacer todo lo posible para seguir viviendo bien y que los de abajo no entren en revolución, no les molesten demasiado. Luego, los plebeyos, una escala intermedia con cierto poder político y a veces capaces de escalar al patriciado, es decir, a estar entre los patricios. Y luego, la base social de los esclavos, con peculiaridades, ¿vale? Porque los esclavos podrán ser liberados, se llamarán los libertos. En principio, no podrán escapar de sus amos, pero si sus amos consideran oportuno, les darán la libertad y a partir de ahí podrán tener su familia y esa familia podrán acceder a ser plebeyos, etcétera, etcétera. Hay una mayor movilidad entre los grupos, así como en Mesopotamia, si nacías pobre, acababa siendo pobre y en Egipto igual, y al revés, si nacías poderoso, seguramente seguías siendo poderoso si no te mataban porque el poder tiene esa cara B de que cuanto más poder tienes, más enemigos te ganas, ¿vale? Uno nacía y moría prácticamente en la misma escala social. En Roma eso ya empieza a cambiar y dependiendo de las políticas, de quién esté en el gobierno, pues hay familias que ascienden más o descienden más y hay gente que es capaz de moverse entre unos y otros, entre el patriciado, los plebeyos, ¿vale? patricios, plebeyos y esclavos, ¿de acuerdo? Venga, pues ahí queda. Hasta luego. ¿A que sí? ¿A que lo he hecho bien, Eduardo? ¿Eduardo?